Deporte 1 a 0 frente a los indios Quien no tuvo tanta suerte fue Kobe Bryant Y sus Ángeles Lakers Quienes fueron derrotados tras comenzar agresivamente el partido Con 44 anotaciones de su capitán Los Grizzlies salieron victoriosos Pasamos a los home runs de las grandes ligas ¿Se estarán deshaciendo los Yankees de Nueva York de sus jugadores? Pues parece que sí Ya que Chen Ming Wang es agente libre Y Melky Cabrera empieza su próxima temporada Nada más y nada menos que con los Tigres de Detroit Y este domingo les quiero recordar A partir de las 6 de la tarde Tiempo del Este comienza el Super Bowl Con los Santos de New Orleans Y los Potrillos Salvajes de Indianapolis Acción, emoción garantizadas Y este ha sido el resumen deportivo para la presente semana Espero que nos acompañen el sábado a partir de las 9 de la noche En Boxeo Telemundo Tenemos dos fabulosas peleas En Peso Pluma tenemos al Chiquito González Contra José Luis Reyes Ambos de nacionalidad mexicana Así es que será una gran pelea También les quiero invitar para el domingo Tenemos la antesala del partido América contra Necaxa Será algo fabuloso Que usted también estará presente con nosotros Disfrutando de las mejores tomas Los goles y toda la emoción Desde el estadio También amigos Si quiere usted más información Acerca de los partidos que vienen Y de la tabla de posiciones Puede visitarnos en nuestra página TelemundoDenver.com Muchas gracias por estar con nosotros Estos son su segmento de deporte TelemundoDenver.com TelemundoDenver.com TelemundoDenver.com